El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió que irás a estar siempre conmigo ¡Qué marido! ¡Solta que quema, no! ¿Cómo aguantas eso? ¿Quieres agua? Sí, por favor ¿Sabes qué? Esas flores son naturales, pero les ponen cero Los invitados ya están llegando También el padre que va a asistir en la misa al señor obispo Yo vendré por ti cuando esté listo el cortejo Sí, pero... ¿Y mi nana? Es que no entiendo por qué no ha llegado, yo quiero que me dé la bendición El venido no te dijo ¿No? ¿Qué pasó? No, no te alarmes Nada más que Soledad llamó del salón de belleza para decir que está algo de morada Bueno... Y que va a llegar directamente a la misa Entonces, si me llama, ¿por qué no me pasan el recado, la llamada o me dicen algo? Tranquila, mi amor, tranquila La pobre de Gardena no se da basto con tanto trajín Fernanda, yo sé lo importante que es para ti que tu nana Soledad te acompañe en estos momentos Pero no podemos posponer la ceremonia hasta que ella llegue Recuerda que el señor obispo tiene su tiempo en la vida ¿Eres un favor? Ay, el que quieras ¿Me acompañas al pueblo a buscar a mi nana? Es que necesito verla antes, por favor Pero Fernanda, si tú eres la novia, ¿cómo te vas a ir? Pues en la camioneta, ¿cómo que? ¿Cómo así? ¡Hola! ¡La novia me haces remota del mundo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé qué no me pierdas! ¡Este acá, dame un abrazo! ¡Ay! 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 A ver, ¿llegue a tiempo o qué? Pues casi no lo logras Pero por primera vez en tu vida, sí Llegaste a tiempo Estás muy linda ¿Te gusta? Me encanta ¿De verdad? Acércate, por favor, pasa Aurora, esta hermosa mujer es mi hermana Fernanda Hola, hola Ger, te presento a Aurora Mi novia Muchísimo gusto Hola, ¿eh? ¿Por qué no me habías contado nada? Ya te contaré después Ahora lo que necesito es que le consigues algo de ropa y lo necesario ¿Qué ropa? Mientras la aerolínea le consigue, le localiza el equipaje y... Erika Yo me encargo Erika, yo sabía que te iba a encontrar aquí... Me hace muy feliz verte, Santiago Sí Aurora Erika es la mejor amiga de mi hermana La mejor, mejor Y ellas dos son amigas desde hace... Oye, chiquiquiquiquiquititas Sí, desde pequeñas Sí, nos compartíamos los chupones y las maminas No ¡Ay, no es cierto! Los chupones Mira, podrías hablar con Fernanda Los invitados están llegando Oye, ya Señor obispo Qué gusto verlo Ya me habían informado de su llegada Pero no me imaginé que estaba aquí con mi esposo Aquí charlando un poco, ¿verdad? ¿Qué decías de Fernanda? Quiere posponer la ceremonia hasta que llegue Soledad Pero... Pero ella se fue al pueblo y no sabemos lo que se demore Bueno, yo tengo otro compromiso en la Ciudad de México No se preocupe, señor obispo La ceremonia se va a realizar a la hora acordada Oye, Santiago, ¿ya saludaste a mi papá? No Vine directamente contigo Necesito que hablemos Oye, Erika, ¿puedes ayudar a... Aurora, ¿verdad? A vestirse en lo que yo platico con Santiago, por favor Encantada No te vas a molestar de que te robe tantito tu novio, ¿verdad? No No, claro que no Qué bueno Vamos Sí, ve, ve Quedamos en que no me iba a dejar sola ni un minuto Te prometo que después de que hablo con mi hermana Voy a parecer una calcomanía pegada a ti, ¿sí? Es que tengo miedo de que me pregunte cosas Contestas lo que sea y después me pones al corriente, ¿sí? Ay, Aurora, vamos Fernanda Te voy a hacer una pregunta y espero que me contestes Con la misma confianza que me has tenido desde que éramos niños Te recuerdo que sí Cuando me llamaste a Guadalajara para darme la noticia de tu boda Ajá En tu voz no estaba esa fuerza ni esa pasión que siempre he visto en ti Y ahora que te veo frente a mí Tampoco la veo en tu mirada ¿Dónde quedó? Ay, Santiago, ahí está, obviamente Yo no la veo Por favor, no me atormentes hoy Me estás cuestionando mucho, recoso Fernanda ¿De verdad estás enamorada? La justicia te ha de acercar a Dios La venganza Te ha de arruinar el alma Que Dios te ilumine y te bendiga, hijo Me duele lo que voy a hacer Pero no puedo permitir que los acabaron con la vida de mi madre y la mía Se queden sin su castigo Mira, entiendes Si, Santiago, esto no es una cosa de niños Digamos que esto ya es un amor Es mucho más adulto, es distinto ¿Distinto significa aburrido? No, no, fíjate que no Es que... Claro Seguramente tú esperabas verme que como una quinceañera Enloquecida de amor corriendo por todos lados ¿Pero qué crees? ¿Qué? Que parezco de diecisiete, pero ya ni quince tengo, ¿no? Cuando me presentaste, Damián Yo pensé que el noviazgo iba a durar muy poco Porque son diametralmente opuestos Y me llevé una gran sorpresa cuando aceptaste su proposición de matrimonio Fer Dudo mucho que el latir de su corazón Sea el mismo que el tuyo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perder Yo creo que tú has tratado muy poco a Damián Y por lo mismo, pues... No puedes juzgar, Fernanda Ah, no, no puedes ¿Por qué mi hijo pródigo saluda primero a su hermana antes de saludar a su padre? ¡Papá! ¿Cómo estás? Bienvenido a la casa, muchachos Bienvenido, ¿eh? Papá, papá Solo tenemos dos horas para salvar a mi hermana de que se case con un tipo que quién sabe qué Secretos horribilantes esconda Ay, no, 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 no No, 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 de verdad Porque de dónde se casas con papá Santiago ¡Pero qué preciosos aretes! Seguro a mi padre le costaron una fortuna Bárbara ¿Fuiste tú la autora intelectual de este matrimonio? Te contesto esa pregunta si me cuentas quién es la mujer con la que me dicen que llegaste Sí, vida Parece que tu hijo vino muy bien acompañado Es una amiga Entonces me imagino que cuando termine la fiesta ya se irá Bárbara, los tiempos han cambiado Las mujeres de tu edad no entienden que para convivir con una amiga no se necesita pasar por el registro civil Bueno, bueno, en serio, ¿quién es la joven? La verdad es que es mi novia, papá Mi futura esposa Madre de tus nietos Y herederos de tu fortuna Pues entonces no es una mujer, debe ser un ángel bajado del cielo Para poder soportar a este papá ¿Qué es el sol? El ángel es tu hijo No te conoces seguramente Y dime, Aurora, ¿hace cuánto tiempo que eres novia de Santiago? Bueno, más o menos como cinco meses ¿Ah, sí? Y ya hay planos de boda Pues yo qué sé A ver la boca No, 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 no me pintes mucho Ok, no, no te preocupes Tus aretes ¿Y sabías que Santiago estuvo enamorado de mí? Sí ¿Te lo contó? Pues ahí más o menos Nunca me hubiera imaginado que se acordara de eso Y bueno, ¿y dónde se conocieron? Digo, porque para ser novia de un artista me imagino que tú también lo eres, ¿no? ¿Qué eres? Pintora Escultora Escritora Eh... Pintora Ay, qué bien ¿Y usted qué es de la familia Elizalde? Yo, bueno, yo soy la mejor amiga de Fernanda Pero lo más importante Camelo Elizalde es mi prometido Relájate, Natasha No tengas miedo Te mandé ensillar un caballo muy dócil y obediente Pues sí, bebé Pero tengo miedo Tú sabes que nunca me he subido a ninguna de esas bestias No te preocupes, mamita Yo voy a estar a tu lado todo el tiempo, chiquita linda, hermosa Tranquila Ya quiero conocer a esa jovencita que pasa Ah, pues te vas a tener que esperar tantitito porque se está arreglando, papá Ah, por cierto, hija, tenemos que estar muy puntuales, ¿eh? El señor obispo tiene el tiempo medido para oficiar la misa y nada más Sí, pero papi No nos podemos esperar tantitito a que llegue mi nana y me dé su bendición Ya no mucho, por favor Cariño No quiero que el obispo salva a tierra Retrase sus compromisos por culpa nuestra No, pero no porque hace mucho tiempo Es que mira, mi amor Yo estoy segura de que Soledad va a estar aquí a tiempo Antes de que toda la familia le haga una disección a mi novia Necesito un minuto más con mi hermana Pero solamente un minuto, Santiago El tiempo corre Dime qué es lo que te preocupa, Santi Fer En todo el planeta solo hay una persona a la que conozco como a mí misma Y esa eres tú Siento que no estás enamorada de Damián Ay, Santiago, por favor O sea, Damián es un hombre encantador, es detallista, es honesto, es... Dudo que lo sea Pero ese no es el punto Dije que no siento que estás enamorada Porque en ti no encuentro la música ni la voz Que siempre me he imaginado Para pronunciar esas palabras Espera No te estoy pidiendo que no te cases Lo que te quiero pedir Es que si alguna razón a futuro Te das cuenta de que te equivocaste Hagas dos cosas Una Que tengas el valor de reconocerlo Y otro Que tengas el valor de corregir el error ¿Me lo prometes? Mar... Margarita Margarita me abandonó Sí Se llevó todas sus cosas Se fue, Eduardo Se fue Guau Qué guau Qué guau Te ves preciosa El vestido te queda mil veces mejor que a mí Así que es tuyo, Aurora No, 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 no No, 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 ¿qué? Si eres novia de Santiago Ya eres de mi familia Así que bueno Todo lo que necesites Por favor, pídemelo Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre